Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te entierto y te recuerdo cada amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti La gente pasa y pasa siempre tan igual Que el ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Y no hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Así es Así es El grupo Luzero del Marte Gracias 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 muy amables